Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música. Quiero saludar antes de esta presentación a Liro Martínez, quien es empleado de esta empresa. Está de cumpleaños hoy también, ahí está Liro. Te felicito y que el día sea bonito y positivo para ti. Bendiciones. Ahí está el cumpleaños hoy. Se cumpla mucho, mucho más. ¿Listo? ¿Estamos listos? Vamos a meter manos. Para seguir con la música dentro del número uno en este momento, nos vamos al género de La Bachata con un artista que viene una vez más presentando una propuesta súper interesante. Cuando se estacione en la cima, que a nadie se le ocurra decir que fue la suerte. Cuando llegue a la cima, que llegará, que a nadie ose decir que fue un tío. No, él construyó minuto a minuto su proyecto. En vivo en el número uno, Willy Castro, bachatero auténtico. Música 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 Willy Castro Música 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 Raíz y Henry Provincia. Hola, tanto tiempo sin vernos, llegan a mi mente recuerdos de lo que un día fue. No sabes cuánto dejes de este momento para decirte lo que siento, lo que sentía por ustedes. Tan solo somos amigos, no quiero volver contigo, más de ti daño me hiciste, lo malo que fuiste y yo te creí. Tan solo somos amigos, no quiero volver contigo, se convirtieron en años los días que estuve esperando por ti. Ahora que esa voz frente a frente noto que de repente fueras tú quien creía conocer. Sin embargo, sigo siendo el mismo, pero con algo muy distinto, porque de usted ya me olvidaré. Tan solo somos amigos, no quiero volver contigo, bastante daño me hiciste, lo malo que fuiste y yo te creí. Tan solo somos amigos, no quiero volver contigo, se convirtieron en años los días que estuve esperando por ti. Tan solo somos amigos, no quiero volver contigo, se convirtieron en años los días que estuve esperando por ti. Llegó la banda Bien, bien, bien Abro tu serie Rafa de la Cruz Dale, sí, sí Tan solo somos amigos No puedo volver contigo Bastante daño me hiciste Lo mala que fuiste Y yo te creí Tan solo somos amigos No quiero volver contigo Se convirtieron en años Los días que estuve esperando Por ti Por ti, por ti Primo en del rey Y ahora te aplausito Am, am ¡Felicastro!